Alcalde Rancel Torres posesionó al nuevo gerente de la empresa de agua potable y alcantarillado del Cantón Guaranda. El señor David del Pozo Durango ha sido designado en el directorio como el nuevo gerente. Yo anhelo que todos ustedes le den esa atención, ese respeto, esa consideración y todo el apoyo, todo el apoyo necesario para repotencializar la empresa, a nuestros directores de la empresa, pedirles que estén siempre dispuestos a colaborar. David del Pozo Durango en su intervención dio las gracias a la primera autoridad del Cabildo Municipal y al mismo tiempo motivó a trabajar por el adelanto de la EMAPAG y en favor de la ciudadanía. Y como el eslogan dice, porque amamos Guaranda, yo desde ya quiero pedirles a todos ustedes que arrimemos del hombro, arrimemos con un granito de arena para sacar adelante no solo a la empresa municipal de agua potable, sino a Guaranda, porque justamente nos hemos quedado a vivir en esta tierra que nos dio la vida porque la amamos y porque queremos mejores días para nuestros hijos y quienes viven en este bello rincón de la patria. Marcelo Llanos en representación de los empleados dio la bienvenida al nuevo gerente de la entidad y se comprometieron a seguir trabajando. Por Guaranda hay que hacer todo el esfuerzo, estamos haciendo el esfuerzo y esperamos coordinar todas las actividades con usted, hemos mantenido las actividades en coordinación con la municipalidad, con el gobierno municipal y vamos a continuar trabajando en ese sentido. Nuestro compromiso de todos y cada uno de los trabajadores, de todos y cada uno de los empleados administrativos es hacer los mayores esfuerzos para brindar y tener los mejores índices de calidad, continuidad, eficiencia y servicio. Para Guaranda TV, reportó Javier Lumbi Alarcón.